Según la tradición, en este lugar la Virgen se le apareció a un pastor y le dijo que encontraría una talla de la Virgen María en el río Guadalupe, Esto ocurrió a finales del siglo XIII o principios del XIV. Cerca del lugar donde se encontró la imagen, se construyó una ermita, alrededor de la cual surgió el asentamiento actual con el nombre de Puebla de Santa María de Guadalupe. Puebla de Santa María de Guadalupe Puebla de Santa María de Guadalupe Puebla de Santa María de Guadalupe Guadalupe se convirtió en el centro de peregrinación más importante de la península ibérica después de Santiago de Compostela, conducción que mantiene en la actualidad a través de las peregrinaciones que llegan de toda España por los caminos de Guadalupe. Esto se debe al hecho de que si Santiago es el patrón de España, la Virgen de Guadalupe es la patrona de todas las tierras de habla hispana y ostenta el título de reina de las de España según la tradición católica. El actual Real Monasterio de Santa María de Guadalupe es considerado como una de las mayores símbolos de Extremadura y la Virgen de Guadalupe es también la patrona de esta región. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.